Con el cine, tiene su espacio en Canal 6, de la mano de nuestros especialistas. Cinema TV, todos los viernes, por Canal 6. 21 horas, un programa más de Cinema TV y de entrada, saludarlo al comodero de pantalla, al gran Víctor Saka. ¿Iba a decir la batería? Víctor Saka, amigo. ¿Cómo te vas? Buenas noches, querido. ¿Vas a tocarte algo? No, yo no. Es mi vida especial. No, 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 yo no. ¿No? No, no, no. Hay alguien, hay un especialista que va a tocar esto hoy. DiCaprio, ya desde joven, demostraba, más allá de Titanic, que cari lindo, demostraba que era el... No, bueno. Cuando hace con Johnny Depp, trabaja con él. Te aclaro una cosa con DiCaprio. Enorme actor. Tuvo una nominación, por aquí nada más Gilbert Grave, que es la película que vos decís, nominación por mejor papel secundario, porque hace de un chiquito que tiene problemas. Impresionante. De salud mental. Lo hicieron todo, pero de grande, lo hizo de pibe y la rompió. Está bien, pero después hizo varios papelones, hasta que llegó Titanic. Yo te voy a aclarar lo que pasó con Titanic, les aclaro lo que pasó con Titanic. Pero parece tan malante. Pero déjame que... Cuando hacen Titanic, cuando hacen Titanic y... Caudo, un montón de guita. DiCaprio, Martin Scorsese, no sé para qué carajo pone la música. Igual y tal. Scorsese dice, por fin lo necesito este chico que ya se hizo muy famoso y va a empezar a trabajar conmigo. Así que, ¿crees que es de efecto especial eso? No, no, hoy hablamos de todo menos de CGI que ya venimos. Ahora, no se repitió la escena, te sale mal una vez y tal vez. Vamos a ver una muy graciosa hora de Steven Seagal, de la bebida Montendue. ¿Te acuerdas de Montendue? Bueno, Montendue estuvo acá en Argentina un par de años, después no la tomamos nunca más. Era de la línea Pepsi. Era la limonada de la línea Pepsi. Es, porque sigue saliendo en Estados Unidos. Y fíjate qué gracioso esta publicidad de Steven Seagal, donde sin querer hace todo lo que hacen sus películas. Qué bueno. Vamos a verlo. Tengo 200 cómics de Superman. Hablando de cómics. Eso me gusta también. Mirá. Pero voy a panquear. Mirá la joya que traje hoy. ¿Cómo no me dijiste? Ay, lo vi de ahí a todos los cómics. Y, güey, si vos estás, no sé en qué planeta, dijo. Mirá. ¿En qué? ¿En Kripton? No, en Kripton no estás. Ahí está Kalev. Está en la enciclopedia del cine. Mirá el detallín. Pará, pará. Hacele un plano al precio. Está en Australes. Esto me lo compró mi papá cuando yo era chico. Para la época debía hacerse. Mirá, en Australes. Está loco. Número 8. Y en la tapa. ¿Cuánto está, bro? En la tapa está. Un 80. Un 80. Un austral con 80. El hombre araña que lo tuvimos la semana pasada. Es la película. Spider-Man. Y acá lo tenés a Kirk Allen, el primer Superman que lo vamos a ver esta noche. Vamos a escucharlo. Ah, a ver, a ver. Ese es Kirk Allen. Vos sabés que en el cómic de la muerte de Superman tenés un artículo con todos los Superman. Y esta foto es muy famosa. Y aquí está. El hombre araña, que lo tenés a Kirk Allen, el primer Superman que lo colours. ¡Gracias! ¡Gracias!